¿Qué tal? Les saludo desde la casilla 51. Es una casilla especial ubicada afuera del Mexipuerto, en Ecatepec, Estado de México. Aquí las votaciones comenzaron minutos después de las ocho y media y desde el inicio ciudadanos se mostraron molestos con personas encargadas de las casillas porque antes de iniciar las votaciones ya había un grupo de al menos 100 personas que dijeron ser comerciantes del Tianguis Valle de Júcar y esas personas esperaban votar. Bueno, una mujer que identificaron como su delegada, ella dijo apellidarse Jiménez, les recalcaba la importancia de votar por la candidata priista Alejandra del Moral. Otros ciudadanos que venían a votar para irse a trabajar temprano y como esta es una casilla especial, pensaban pasar a votar antes de acudir a sus trabajos. Se mostraron molestos. Esto ocasionó que la representante del Instituto Nacional Electoral aquí en la casilla 51, en Ecatepec, interfiriera. Ella reconoció que este grupo de comerciantes eran acarreadas, acarreados, pero insistió en que no podían negar el voto. Después de unos minutos de confrontación, de algunas palabras, la votación continuó. Ahora son las nueve y media de la mañana y como vemos, la votación aquí en la casilla 51, afuera del Mexipuerto en Ecatepec, continúa con calma. ¿Quiénes son los que llegaron de bola? ¿A quiénes son los campeones? Denme un segundo porque sí, o sea, no se les va a negar el voto. Sabemos por qué partido vienen, pero hay gente que realmente viene porque necesitan votar. Entonces yo creo que la cuestión es que sigan a trabajar. Como vamos por manos es como vamos, tenemos que votar. No es que hay quien Basta, o sea, vamos a la sustitución. No, no te cortan el derecho, no. Pero mira, es que hay gente que nos corta los montón de decisiones. No, es que tenemos que trabajar. Todos tenemos necesidad. No están pasando, no, no estoy pasando. Es que ellos me dicen que tienen que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Algunos tenemos enfermos. Nadie miran que ir a la otra. No estás cortando el derecho de votar. Eso no nos puede sostruir. Por eso, por eso, como va formado. Independientemente de donde vengamos, somos ciudadanos y vamos a ejercer el voto. Por eso, por eso, por eso. Pero lo que quiero que entiendan es que... Va formado. Sí, pero es que no podemos negarle el voto a la gente. Eso es lo que quiero que me entiendan. Por favor, ¿qué puedo hacer? Yo les digo, córmese, niego el voto. No más negarle el voto, es que los locales deben de tener su propia casilla. La tienen, todos tienen su casilla, pero... No más negarle el voto. No más negarle el voto.